Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías Y miraste la verdad, olvidando fantasía Y miraste la verdad, olvidando fantasía Eres payaso en el papel, del teatro de la vida Y era la oportunidad, sal de esa monotonía Tu vida la lleva en cuadro, se pasa de esquina en esquina Le lleva el radio a José, para vendértelo a José Pina Tu gran manipulación, que controlaba la venida Y en eso llegó Frank Gracia, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu vida la lleva en cuadro, se pasa de esquina en esquina Tiene la oportunidad, sal de la monotonía Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será El que sí es un buen amigo, que ofrece la caridad Tiene que hacerle el encuentro, llega donde será Positivo, es negativo Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será El que juega con la violencia, está muerto y no sabe Tan gracias, dale la llave, terminar tu condena, salvarte la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Positivo, será negativo, yo no sé lo que será Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu gran manipulación, que controlaba la avenida En eso llegó será, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Ay, bro, what you got for the hit Man, why don't you get a hat Amén 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 Amén